En algún momento hemos pensado cómo sería nuestra vida sin la existencia del dinero. Lo que no imaginamos es cómo sería nuestra vida sin el intercambio de cualquier cosa. No importa si es con plata, oro, trueque o bultos de sal. Hubo tiempos en que una esposa podía intercambiarse por ocho vacas. Siempre había un medio y un motivo por el cual dar y recibir. Alguna vez hemos escuchado o expresado la frase, es que el dinero es una ilusión. Pero cuando el dinero puede materializar en ocho cabezas de ganado, no hay duda sobre lo real que es el dinero. Pero cuando pagamos con una tarjeta de plástico, lo pensamos mejor, aunque sea solo por un momento. Las tarjetas de crédito se remontan a principios del siglo XX. En Estados Unidos, fueron usadas por algunos hoteles para identificar sus clientes más predilectos, extendiéndose hacia otros sectores como el petrolífero para la compra de gasolina por parte de los usuarios. Con la crisis del año 1929, el llamado dinero plástico cayó en desuso, pero después de la Segunda Guerra Mundial, las tarjetas volvieron a tomar fuerza y a funcionar a través de un intermediario que en un primer momento era Diners Club. El problema era que solo se podía usar la tarjeta de crédito para pagar en establecimientos con convenio. Las primeras tarjetas de crédito tenían que ser recargadas en el banco y al momento de comprar, el titular de la tarjeta tenía que llamar al banco para que le fuera descontado el monto a gastar. Ahora vivimos en una economía global, que hasta el mismo celular puede ser un dispositivo para hacer transacciones con dinero. Es impensable tener que viajar por el mundo cargando sal, ganado, monedas o billetes para comprar bienes y servicios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.